Una persona muerto atropellada en Jardines Taulavé. De inmediato nos enlazamos con Pablo Chavarría para que nos dé todos los detalles sobre esta lamentable noticia. Efectivamente, compañeros, en estudios a esta hora nos hemos trasladado hacia la comunidad de Jardines Taulavé, donde hace unos momentos una persona del sexo masculino de nombre Ismael Varela ha perdido la vida por atropello. Como siempre, un vehículo fantasma. Según versiones de algunos testigos, él trató de cruzar la carretera CA5 y no se percató que venía este pesado automotor que posteriormente se dio a la fuga. Rápidamente los familiares que estaban ahí presentes, que vieron este lamentable hecho, levantaron el cuerpo y lo trajeron hasta su casa de habitación, donde pues lo están limpiando de las heridas que le causaron la muerte y vistiéndolo para pues posteriormente velarlo y sepultarlo. Voy a repetir el nombre, Ismael Varela, una persona de la tercera edad, muy conocido aquí en la comunidad de Jardines Taulavé. Muchos, ya van muchos reclamos por parte de la comunidad de aquí de Jardines que le han solicitado al alcalde, le han pedido a las autoridades de COVID porque en este lugar hay trochas incompletas y han solicitado un puente peatonal porque esto es casi todos los meses una persona pierde la vida porque los vehículos van a exceso de velocidad. Con la cámara de Karen Sierra, soy Pablo Chavarría para Hable como habla Televisión Digital. Buenas noches.